tenemos un juego que estéticamente se parece al break of the wild bueno muchos dirán que al alguien sin genshin impact te creas personaje barba muy pronto como pronto lleva con eso desde que jugué yo hace tres años a esto pancarcho a ver me tendré que a coño podéis lo que tengo que dar y loco yo que le queda bueno apocalipsis un bombazo alguien ha pulsado el botón rojo joe biden se ha equivocado se quería hacer un café pero se ha equivocado y le ha dado el botón del apocalipsis y ahí sale de pronto una persona en calzoncillos el juego muy japonés súper japonés te acuerdas de la tierra es el planeta que destruiste así o yo encima he sido yo hijo de puta que sabían que iba a ocurrir porque el hombre estaba evolucionando demasiado y otra vez me recuerde que lo destruí que ya me he enterado hija de puta todo el rato con él echándomelo en cara y el otro desmienta con el calor uy qué calor hace hoy qué calor el nuevo mundo se llama kraftopia el nombre es buenísimo verdad para ponerlo no sé yo me imagino a los dioses ahí pensando cómo le pongo yo a esto bueno hay que matar dragones equiparse con armas legendarias y construir grandes monumentos que se pueden ver de cualquier parte del mundo impresionante este juego cuando lo jugué no me quedó muy claro no a ver no es mundo abierto es como semi mundo abierto eran como varios munditos varios munditos que tú ibas por ahí explorando y consiguiendo cositas hacías tu base y tal mira tengo que crear un mundo también french fries aquí tenemos word bench y movidas a ver cuando lo probé en su día no era un juego así complicado ni nada esto qué es level 4 tutorial woman 1 tutorial woman 2 hostia qué guapo tú tutorial woman 1 y tutorial woman 2 bueno pues nada tenemos un mundito que vamos explorando es muy pequeño porque mira tú hemos caminado y mira tú ya hemos descubierto esto y el mundo es esto solo o sea es un mundo pequeñito y son como varios mini munditos con su flora y con su y con su fauna gráficamente pues ya veis como parecido a esa la celda también hay un montón de cofre desperdigado puedo hacerme un hacha sin nada solo con y pum ya tengo mi primer hacha y esto ya es otra cosa vale simplón esto es simple como bien va o sea va de rendimiento muy bien se ve bonito lo único que ya te digo que me echa para atrás bastante el rollo de que no sea un mundo abierto me gustaría que fuera simplemente un mundo abierto bueno ya tengo un arco tendré que hacer flecha supongo algo subió de nivel tenemos rama de habilidades y todo el juego parece que está guay y encima tiene multijugador o sea este juego para jugar con con algún coleguilla tiene construcción y tiene de todo eso lo iremos viendo ahora si soy capaz de encontrar la puta piedra porque de momento estoy dando más vueltas que un loco o no es normal o sea tres piedras por el suelo tiene que haber anda dice que no es efectiva pero bueno mientras me dé vale pues ya está y yo complicándome la vida yo que sé yo me quería que era como el como el steven tío pues ya tengo pico ya tengo el pico el sonido como molan los soniditos son sonidos satisfactorios ojalá chequear aquí tengo un millón de misiones para hacer bueno world bench en glider vamos a intentar hacer el world bench y luego la el glider que es igual que en el que el celda es una una la delta vaya para menearnos por ahí vamos a ver qué pide el world bench lo primero voy a buscarme un sitio donde hacerme la base alguna llanura por ahí pues no sé eso de ahí no sé lo que es hay como un portal ahí bueno voy a ir esta esplanadita de aquí me la voy a adaptarla para para vivir esto va a ser para mí a ver no sé si tengo que no sé si las cosas se construyen así o tenemos una pantalla de de construcción no lo sé vale ya tengo el world bench y ahora vamos a buscar la el ala delta el ala delta seguramente me pedirá piel o alguna cosa así luego tenemos materiales de construcción básicos de madera de momento luego ya irá evolucionando la cosa y aquí tenemos el ala delta que pide a no pues pide piedra y madera también ya está se supone creo equipar efectivamente y nada ya nos podemos tirar de sitios altos y planear con el ala delta hombre no es que sea una mecánica muy original no es que sea una mecánica muy original pero bueno está guay no perfecto a mí no se puede retirar las cosas también para ponerlas en otro sitio me gusta eso cocina una pieza de carne en el campfire claro para una pieza de carne tendré que matar algo por eso que aquí hay un esqueleto soldado esqueleto ya no hay esqueleto nivel 2 voy a crastear una espada o algo macho o unas flechas pues mira lo voy a hacer porque estoy viendo que me están ahí ¿cuántas haces? espero que no las hagas de una en una porque 10 vale que no he equipado flechas dice pues ahora sí solo tengo 10 flechas pero bueno espero que funcione bien no vaya madre mía que mueva ahí como en el arc de manera errática ahí está y me da carne hueso y no sé qué bueno tengo aquí recompensas por hacer las misiones te dan recompensillas no sé qué cosa pero bueno skill point recompensa no sé qué aquí te dan troncos troncos ¿no? ah no ah uno de material del inventario vale y aquí ready claim vale sí van dando puntos de habilidad y todo eso intentaremos jugar online intentaremos jugar online este tipo de juego puede estar guay jugarlo con gente bueno lo de la construcción me tiene un poco rayado porque solamente parece haber bueno voy a poner muros ponen muros horizontales que es lo que se usará de suelo yo imagino que será una traducción mala del japonés o algo ¿no? o sea porque como que muros horizontales ¿no? no lo sé ¿eh? o sea no tengo ni idea rota y con la G te pones en el modo construcción ah mire puedes ponerlo ahí como tú quieras o sea no parece que haya gravedad ¿eh? y eso no me mola o sea si yo ahora puedo coger y poner las cosas flotando en el aire pues como que no mola y si pongo esto aquí desaparece ve la hierba no desaparece hombre muy bonito no queda esto ¿verdad? yo pensaba que ya se iba se iba a acoplar pero no a ver grid snap mode on pues no se nota se supone que está activado el modo snap ¿ves? ah mira ahora si hace el ahora si se acopla pero aquí no me deja imagino que por esto pero si se queda flotando en el aire hombre muy muy guapo no queda vale voy a pillar el el wall bench lo equipamos lo ponemos por aquí igual que el que el campfire que por cierto es enorme parece una puta pira de madre mía eh parqué flotante tío vale vale pues nada aquí tendríamos el suelo aquí estarían las paredes de momento no tengo ventanas no tengo nada de nada no sé si si luego se modifica hombre pues no no tengo ni puerta ahora que lo pienso obviamente si esto irá iremos evolucionando eh y la construcción todo tiene que tener sus tier no lo sé porque no he jugado pero obviamente esto es lo básico y luego ya no sé tampoco si habrá algún tipo de ataque a tu base o algo así idea no es gratis claro que no es gratis ojalá que dejen ya de hacer juegos gratis el problema de los juegos gratis de hoy es que la moneda eres tú bueno habrá que mirar otras cosillas para hacerme por ejemplo equipamiento ah mira también podríamos hacer aquí lo que no entiendo muy bien es por qué tengo que hacer todo de 10 en 10 si yo quiero ahora solamente un un muro tengo que hacer por huevos 10 eso no lo entiendo bien no sé si habrá otra forma de hacerlo pero para poner ahí a ver si puedo modo construcción aquí rotamos y puede que no sea perfecto pero me sirve perfectamente vale el sistema de construcción básico bastante simplón pero bueno parece que funcional parece que funcional de momento guay vamos a ir mirando también para hacernos cofre tiene que haber algún cofre vamos a mirar a ver si en el workbench espacio comercial esto que es para vender para vender items para progresar en las eras así pues dale 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 hombre lo voy a poner fuera hace un movimiento ahí como de ninja ¿no? vale y ahora no sé si altar de la civilización y aquí mira ya tenemos aquí para aprender cofre campo de trigo cooking pot olla de cocina horno de piedra un cañón una máquina de filetes una caña de pescar de madera y un montonazo de ítems nuevos que flipas ojo eh ventanas puertas de todo esto ya es otra cosa esto ya es otra cosa oye pues el juego está todo guapo lo he estado viendo en el vídeo se veía oye molaría por ejemplo a ver espérate simplemente mirando aquí no sé si tengo que ir desbloqueando cosas imagino que sí que habrá que desbloquear cosas en el altar a ver qué pide estos japoneses saben hacer juegos ah vale me pide una cantidad de materiales pues mira pues vamos a ello carne tengo todo solo me falta la carne ahora de camino cuando mate suficientes bichos pues ya me podré hacer me podré hacer por supuesto mi mi ropita que vamos en calzoncillos que no pasa nada el muchacho eh míralo tiene ahí una buena definición a ver fallo fallo las hojas me están jodiendo un poco la puta vida me voy a mover porque me cago en todo las hojas no atraviesan toma no sé muy bien para qué sirve cargar tanto el disparo porque luego en realidad pega más o menos igual lo sabía creo que me faltaría uno de carne uy vaya criticar mejor venga cuero pum 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 ya tengo todo progresar evolucionamos de era y ya estamos en la era de piedra no no la era de la agricultura que se llama ahora si miramos para la siguiente ya sería frontier age y ya pide harina de trigo detector que dice que detecta la presencia de una mazmorra uy qué bonito y escudo de cobre ya hay que empezar aquí a trabajar con la nueva con la nueva tecnología se me ha colado un zorro en la casa se ha quemado y ha muerto se ha quemado se ha quemado y se ha muerto pobrecillo y casi me quema la casa voy a subir lo de la habilidad de arquero que me ha molado el horno lo voy a meter dentro de casa luego ponemos una planta de arriba ahora en la casa y ya está dejamos toda la parte de abajo llena de máquinas y luego en la planta de arriba ponemos otras cositas aquí tenemos vamos a hacer el máximo y me voy a limpiar toda la toda la zona esta donde estoy vamos a cortar todos los árboles pillar toda la maderita todas las las piedras todo para dejarlo despejado que esto sea para mí 100% y ahora me voy a ir crafteando también mis herramientas más buenas que ahora estamos con una con una hecha de madera no sé ni cómo se puede cortar este juego más que historia historia no tiene vale lo que bueno si tiene una historia de mierda que me han puesto un intro pero sí que tiene sí que se completa vale es un mundo muy pequeñito cuando terminas en este mundo vas a otro mundo y luego a otro mundo y luego cuando completas los mundos pues se acaba el juego son como varios mundos diferentes no es un gran mundo abierto vale chau 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 chau